¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y en el día de hoy vamos a trascender el potencial de grito, silencio, scream, silence, como le quieran llamar y probar su nuevo traje a ver qué tanto mejora respecto a su kit básico ya... qué linda animación ya anticipadamente mejoré un poco su equipación tenía Aurus de 4 estrellas, los mejoré a 5 y amplifiqué nada fuera de lo normal no una cuenta súper tocha, súper gastadora de dinero pero lo justo como para poder hacer una prueba normal tengo las habilidades todas subidas menos la nueva que necesitamos subirla para poder hacer la trascendencia definitiva tenemos un conjunto de ISO, fuerza de jugo quebrado, fase 6 muy tranquilo, no tengo ningún artefacto y mejoré su obelisco para que tenga un aumento de daño porque tenía uno con esquiva y no la esquiva y el rayo que cae en la cabeza que no sirve para nada así que ahora va a estar un poquito mejor y vamos a poder tener una... una noción mejor de lo que es el personaje y bueno, antes de ir a probar al personaje, quiero que veamos nuevamente las... las habilidades para... para ver si son cancelables o no, que me parece que sí la 3 habíamos dicho que era cancelable automática sí, perfecto, la 3 es cancelable la 6 siempre es cancelable automática porque casi todos los trascendidos son así que se pueden cancelar de inmediato a ver, vamos a ir por acá la 5 es cancelable automática sí, la 5 también ok, bueno vamos a salir y vamos a revisar nuevamente las habilidades para ver cómo sería una rotación más o menos adecuada a ver, acá en la 3 tenemos la acumulación así que tenemos que abrir la rotación con esta la 5 tenemos reducción de defensas y la 4 aumenta ataques ok ah, y tiene el proc ok, entonces sería la 1 y la 2 no tienen nada, ¿no? no, la 1 y la 2 no tienen nada entonces sería 3 6, 5 y terminamos en la 4 que es donde está el proc ok oh ah, esto es para ver la vida sola esto no sabía que estaba ok interesante bueno, me quiero ir acá vamos a ir a a jefes leyenda a ver cómo le va a a grito por cierto quiero estar orgulloso de mí llegué a 999 en información de jefe mundial vamos a las leyendas vamos a las leyendas si hacemos las pruebas que hacemos siempre bueno, a ver si puede ir fase 19 debería poder hacer fuera nul fuera ustedes a ver grito tiene la pasiva fuerte, ¿no? ¿podremos usar el liderazgo de titania? ¿o es demasiado? es una de las ventajas de grito tiene fuerte tiene liderazgo y tiene simbionte o sea que podríamos armar un montón de combinaciones con ella un montón de combinaciones podríamos hacer titania ¿quién es alien? ¿por qué no me aparece acá? no, es humano ¿y por qué no está? ah porque no está trascendida del todo porque no le mejoró el equipo por eso bueno, ha seguido derrochando materiales me he olvidado de esta parte yo pensaba que era tan fácil tan rápido claro me faltaba lo más importante qué bueno que sean todos así de tres no quiero gastar más materiales después de todo el desastre que fue Gorr con lo lo flojo que es no quiero gastar más materiales en nada había juntado tanto estaba tan contento no sé si voy a poder mejorar personajes para el modo historia espero que no necesite mejorar a nadie este mes porque si no voy a estar en problemas bueno una más y ya estamos la última ve así todas así de tres tendrían que haber sido bueno entonces grito quedó con 33.000 de ataque físico las defensas bastante flojitas y va a aumentar 10.000 ok lindo aumento bastante aumento de vida ok captura de pantalla se lo compartimos a mis amigos de alianza después lo pasamos por whatsapp 10.000 de ataque físico 18.000 de vida ok muy bien muy bien muy bien el último modificación y ahora si vamos de vuelta aquí de combate tenemos a grito y podríamos ponerle el soporte de agente venom si tuviéramos pero vamos a ponerle vamos a darle el mejor soporte posible si que sería liderazgo de titania más la pasiva de titania más la pasiva de white fox esto es lo mejor que podemos hacer con con grito a ver que tanto que tan rápido puede ir y después podremos probarla sin nada para si tenemos una noción de lo que es ella sin ayuda ok cambiamos últimos 3 5 se activó bien el propio de bolisco muy bien bajó 6 barras no está nada mal nos sacamos acá así no nos atrapa no nos atrapó igual odio esa jaula eso se perde un montón de tiempo 3 5 4 ok es bastante fácil coordinar el proc con con las habilidades y está haciendo bastante rápido así que estoy muy conforme por ahora 6 5 4 ahora no se activó el proc de bolisco ok por eso el daño fue tan espantoso no sé por qué no se activó no capaz se activó y lo cancelé y no lo vi ahí vamos esperaba un poquito más tal vez sobre todo por todo el soporte y el liderazgo que le estamos dando ahí con todo lo que podemos darle bajó 5 barras ok no estoy tan sorprendido esperaba un poco más tal vez bueno si tengo una equipación no demasiado buena pero un minuto y medio para la primera fase es más o menos lo mismo que estábamos haciendo con lo que hicimos el otro día con Gore y con Null ¿no? ¿un minuto y medio? más de un minuto y medio un minuto 40 ¿podrá pasarlo? con todo el soporte y con todo el apoyo que está teniendo quiero creer que sí pero bueno pensé que iba a ir un poco más rápido el obelisco no se está activando bien eso también nos está perjudicando bastante ahora hay que correr 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 no sé ustedes qué opinan déjenmelo en los comentarios yo esperaba un poquito más del uniforme no es un mal personaje pero pensé que iba a estar un poquito mejor que iba a hacer más más daño encima este desgraciado salta y no le puedo me esquivó todo el ataque no sé la habilidad trascendida porque ya la estamos por hacer pasar de fase y se va a morir encima lo malo de la curación de grito es que se activa cuando la golpean no se activa de otra forma entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque no es como Toxin o como Venom que tiene una curación pasiva nos tienen que pegar para curarnos y la verdad que no tengo ganas de que me peguen ahí se activó el elisco se activó el otro proc ok y bueno ahí me pegaron y me curé pero el desgraciado de Null se pone a saltar hijo de su madre y no le pego entonces el daño no está tan bueno capaz yo estoy jugando mal ¿no? y le estoy diciendo que el personaje no es bueno cuando en realidad yo estoy jugando mal ahí está en una rotación normal hicimos dos barras de vuelta Null está saltando mucho no sé qué le pasa se levantó con un trampolín abajo de los pies es imposible hoy el abelisco ya se me canceló el proc así que no le pude hacer mucho daño tampoco bueno pasamos a la fase del dragón a ver ¿le podremos hacer algo de daño acá? no porque el abelisco no es activo gracias pareciera que se puede pasar la fase 19 debería poder pasar fases más altas si tuviese mejores cromos ¿no? pero para una cuenta normalita y con perforación baja la fase 19 está costándole bueno ahí que Null se queda quieto bajó un montón de barras ¿bien? el personaje es bueno pero el enemigo también tiene que colaborar no sé si contra Null o contra perdón si contra Ultron o contra Gorr será una buena opción llevarla porque son personajes que se mueven muchísimo todo el tiempo entonces cuesta más pegarles a ver si podemos pasarlo a ver si podemos pasarlo no se me activan los los props del obelisco es imposible si no a ver bueno lo logró pasar raspando obviamente si tuviésemos un obelisco perdón si tuvieramos un CTP de energía iríamos mucho más rápido porque el CTP de energía nos da aumento de daño en cadena lo cual haría una sinergia con el daño en cadena del uniforme de silencio que lo vamos a ver acá tiene 10% más lo que consigamos en el CTP de energía podríamos llegar bastante ay mirá encima ella también tiene una pasiva de ataque físico wow con toda esa pasiva tiene 43.000 de vida con la pasiva y todo si armamos un equipo con Titania a ver cuánto tenía de ataque físico en total vamos a armar el equipo que tenía recién y White Fox tiene los Tier 3 bueno igual no hace falta ahí llegó a 58.000 de ataque pero bueno no no es un mal personaje es si tuvimos un CDP sería más más conveniente y no pasaría con tanto sufrimiento vamos a hacer una prueba más vamos a ir con contra Mephisto aunque Mephisto lo tengo en una fase más baja probamos contra Ultron a ver qué pasa probamos contra Ultron podemos poner héroes ok ella es un héroe con este traje vamos a ayudarla un poco porque si no no va a poder vamos a poner algún soporte este White Fox vamos a ponerle White Fox el soporte porque si no no lo va a pasar ok fase 12 no debería ser tan difícil vamos a dejarle el Ignore Esquivo y vamos a ver qué tal le va con Ultron no sé si se lo va a poder pasar esperemos que el Abelisco me acompañe un poco más no es un jefe que me gusta jugar mucho Ultron para ser honestos y no apreté la habilidad ya sé si no se activó que lindo cuando el jugador se pone en mi contra ok ahora se activaron los procs perfecto pero me pegó un palazo me pegó ahí claramente no soy el mejor jugador jugando contra Ultron por eso todavía no subí la guía de los patrones de este jefe le vamos a cambiar porque no quiero que se muera oye este taque rojo ok ya estaríamos casi ok vuelvo con Scream bien se activó el Abelisco se activó el CTP de percepción de White Fox también no estoy impresionado para nada nuevamente con el daño siento que con el liderazgo y con el soporte que tiene debería ser un poco más pero bueno tal vez el problema sea mi cuenta tal vez sea que tiene un Abelisco y no un CTP no tengo CTP de energía que me sobren en este momento como para regalarle uno a ella pero bueno se bajó 6 barras en 2 minutos perdiendo tiempo acá con estas fases de Ultron no obviamente Ultron es un jefe muy molesto muy pesado vamos a jugar un minuto más a ver hasta dónde podemos llegar tampoco quiero que el video sea de 7 horas como ven la rotación es fácil y el Abelisco se está activando pero como que le falta un poquito más capaz aumentar el daño en cadena sea la solución capaz el CTP de energía es lo único que necesita para explotar el daño me pasó cuando recién recluté a Munson que usaba un Abelisco de aumento de 180 y hacía buen daño pero cuando le puse el CTP ahí es cuando Munson empezó a explotar por lo menos en mi cuenta claramente no estoy jugando de la mejor forma van 3 minutos me quedan 20 barras de vida no voy a pasar este nivel claramente tal vez una fase más baja pero bueno creo que más o menos se dieron una idea buen personaje buen uniforme muy muy versátil por todas las habilidades que tiene acá podríamos ponerle liderazgo de Null y de la soporte de agente Venom y con eso también podría pegar bastante creo que el CTP de energía es algo necesario el Abelisco no estaría siendo suficiente al menos en mi caso tal vez si ustedes tienen más perforación que yo capaz si puedan yo tengo 12% así que si ustedes tienen 15 o más tal vez puedan hacer funcionar a Grito un poco mejor pero bueno eso es todo por hoy si les gusta el video por favor denle un like suscríbanse al canal compartan el contenido y si gustan dejen un comentario de cuál es el error que tuve por lo cual no funcionó tan bien como yo esperaba el personaje y nos vemos la próxima soy Kid Bourbon y me despido el ¡Gracias!